Buenas noches a todos los amigos de acá de la Plaza Francia. Tenemos el gusto de anunciarles la difusión de este último trabajo de Francine Poeta del Asfalto. Este es un especial, un dossier extra de Poeta del Asfalto dedicado a Gabriel del Carpio, nuevo miembro de la Jefatura de Poeta del Asfalto, y que será presentado oficialmente mañana, sábado, 3 de octubre, en el Nirvana, en un evento de feria de Francine, conciertos, conversatorios, los Poetas del Asfalto vamos a participar en la feria, también hay conversatorios y vamos a hacer nuestra performance. Este es un trabajo hecho esencialmente por nuestra editadora principal y jefe, Gabriela Utópica. Hola, Gabriela. Gabriela hace ya, ya van 3 ediciones de Francine, ella ha asumido, con todas las responsabilidades en el caso, en cuerpo y alma, con el tiempo, con la conciencia y con la buena voluntad de apoyar en el aspecto del trabajo de la edición, del diseño, del colas, de las últimas ediciones de Poeta del Asfalto. Entonces, este trabajo, este doce, este especial, dedicado a nuestro amigo Gabriel del Carpio, hecho por nuestra editora Gabriela Utópica, será presentado mañana en el evento que enseñé. Bueno, entonces, ya usted está viendo el trabajo, es una cosa importante para los Poetas del Asfalto, que los nuevos miembros, los nuevos jóvenes, la gente que se integra, está aportando. Aportando no solamente en el aspecto de ir a los eventos, sino también en cuanto a las líricas, en cuanto a todas las actividades que estamos haciendo en los Poetas del Asfalto. Entonces, dejo a estos dos jóvenes para que hagan una conversa, una presentación.